Y a pesar de las imágenes que hemos visto, ¿te consideras chipitá o chalón? Algunas veces me han dicho eso, sí, la cabecita... Hemos visto las imágenes, ¿no? Y bueno... ¿Y cómo es? ¿Tú que lo ves? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Gan! ¡La puta pabra! Imágenes, ¿no? Y bueno... ¿Cómo es? ¿Tú que lo ves? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Gan! ¡La puta pabra!